Pero él iba rápido. Ya estaba, tío, es por muerto, ¿eh? ¿Ya viste cómo lo llevan? A él le sale la cara como un morete. Como que... ¿Sucede algo? No, papacito. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Dónde andabas? Ya te traje en tu estuata que te hice. Ya te hice tu estuata. El profesor está muerto y sepultado. Estaba preocupado de llevarla a la policía. ¿Dónde andabas? Este hombre hizo un juramento antes de morir. ¿Por qué siempre nos ponemos cuidado de todo? Tengo el sentimiento de que algo malo puede ocurrirle a Gloria y a su padre. Ustedes, los enamorados, son iguales. No hagas conjeturas. ¡Ay, cálmate! Están seguros. Desearía tener tu misma... No estoy enamorado, más bien, hermano. Me gusta acostarme con ella, hermano. ¡Qué feo, hermano! ¡Qué feo, hermano! Adiós. Buena suerte. Pídete o algo. Oye, un beso o algo, nada. ¿Y este es el... Sociales. Sociales. El heraldo. ¿Quién es el heraldo, mi santo? ¡Ay, ay, ay, hermano! Y es que aquí con antorchas a las 3 de la tarde. Ah, son para los mosquitos, hermano. Porque hay harto mosquito ahí. Sí. Hay un pantano. Es para que sepan que ahí va. Engachas están todos. Tan, 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 tan. ¿Y a esas tú crees que alguno tenga novia? Sí. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si alguno de esos tiene novia, no, hombre. Siempre hay un roto para un desfocido, hermano. Está más guapo los caballos, hermano. Eso no está bien. Y música como del oeste, ¿no? Sí. No, bolos. Oye, se la juzgo ahí. A su casa, ¿verdad? Se la lleva ya bien lejos. Al campo. Se da naco este hombre. De verdad. Es que si huele a hierbita le gusta, hermano. Oye, pero... ¿Qué desperdicio de energía, hermano? Ahí son más de un kilowatt hora y les va a salir cariño. Que Dios me perdone. Pero no siento que mi tío se haya muerto. Dios te perdona, ¿eh? Siempre me inspiró horror. Bueno, hasta ahorita lo invocamos del otro mundo, mamita. De aquí se voló Michael Jackson la toma. Que se para el coche, carnal. Y exacto. Van a venir ahorita a atacarlo a los monstruos. Eso se lo robó Michael Jackson. Disfrutemos del paseo. Tranquilízate. Tú sigue en lo tuyito, anda. Tú ven en lo tuyo, hombre. Ya tu papá, ya se fue, hombre. Tu tío, ¿qué era su papá? No, era su tío. Será mejor que nos vayamos. Ay, ya acabamos de llegar. Ay, mamá. De veras, para eso las... ¿Para qué andan con chavas de las lomas, hombre? Ya, mejor que agarran una de estas luz, dice. Otro, otro. Iban a dos kilómetros por hora en tierra, frenan y se rechinen. Sí, mochate, ¿no, santo? Oye, Blue, te veo como muy clonado. ¿Qué traes? ¿Qué traes? Ah, que ya van a entrenar, muchachos. Ay, dice. Vente, va a ser. Ahora aquí ya viene la reina esta que salió luego. O sea, ¿sigue siendo de día? ¿En qué momento? ¿Por qué ya lo va a matar? ¿No está bien ni lo esconder estos? Este ya no lo entiendo. Este le encanta, le encanta. Dice. Dice. Oh, oye. Bailarina desaparecida. Que le pude haber puesto enfermera, doctora, porque no se importa que sea bailarina. ¿Cuándo la viste bailar? No. Pero ya va a aparecer ella. Ah, era la que vimos que era la mujer vampiro. Es que se sentía muy solo el vampiro, man. Sí. Nomás que duermen en cama separadas. Pues sí, porque cuando has visto un sarcófago, ¿quién sabe? Pues no hay, man. Todos son individuales. Qué gato. Pero está bien, está bien, está bien, man. Yo digo que es mejor, ¿eh? Porque cada quien trae su robo. ¿Y en el tercero quién estará o qué? Pues la otra. ¿Cuál otra? Pues tiene varias, ¿verdad? Ah. Ya vente, bailarina. Oye, que échate una jota, ¿no? Ay. No, pues sí, señor. No, 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 pues sí. Si la bailarina, pues la pones de enfermera y pues dices... No, pues tienes razón, qué bueno. Hay seguro social, hay mucho de madre, ¿no? Sí, pues sí. Listo. Este tiene la otra, ¿eh? ¿Y esta te acuerdas de la otra, la de la florecita que venía bien acá, la amparada? Ah, órale. Oye, no, usted se dijo, ¿sabes qué? Ya, con permiso, que te vaya bien. Ya estuvo bueno, ¿eh? Gracias por ayudarnos, hermano, con la hemoglobina. Hasta luego, reina. Anda. ¿Viste el hilo? Claro que se dio el hilo. Un hilote ahí. Ah, ándale. Mira. ¿Qué hubo, santo? Ya tienes una nena en tu coche. Pero noche, señorita. Hola. Quiero pedirle un favor. Hola. Tengo urgencia de ir a mi casa. ¿Podría llevarme? Encantado. Encantado, vamos. Ay, sí, el santo. Venga de ahí, mi santo. Venga de ahí. Eso está dos santos. Tienes novia, pero te vale, güero. Te vale. Y además ya trae máscara, maestro. Venga de ahí. Vámonos. Derecho, vámonos. Venga. Claro, que vaya no. Cuánto, a que ahorita va a haber ahí como carreterazo. ¿Ve? Se la lleva. Te lo juro. Fíjate, no la había visto. ¿Aquí vives o qué? Bien, digo, santo. Eres bien cojito. No te hagas. Díganse algo, ¿no? ¿Qué? Díganse algo. Bueno, que el santo no tiene novia. En buena onda. Es muy fácil el santo, ¿no? Pues, ay, reina. Sí, sí, no, 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 reina. ¿Nunca has sido con un autólogo, maestro? ¿Un autodoncista? Yo conozco uno buenísimo. Y así tienes el hocico. No, 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 maestro. ¿Qué es verdad, maestro? Ay, ahora sí, santo, por andar de coscolino. Te cayó el cuñado y los cuñados. Ahora te tienes que casar, santo. No, 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 dice. Y solo con el tío este, no, yo no quiero ser en palentada. Qué familia, maestro. No, maestro, venga. Ay, 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 ay. Destruye los demonios. Obedece. Te lo mando yo. Te advertí que el mal jamás derrotará al bien. Ay, no es muy tan güey, hombre. Debería decir, este, órale. Entonces, pero, se lo frega. Mira, nomás hasta rebota la cosa esa de metal. Rebota a todos ahí. ¿Oíngue? Salver, dice. Pelota Salver. Y el otro abrazado a su minimida, ¿eh? Al minimi, sí. Calme siempre, lobo. Están bien sosprendidos estos dos, ¿eh? Y este ya regresó por la luna, ¿verdad? O sea, la había tirado y regresa, no, ¿verdad? Ay. A todos. A todos les hace efecto a la cruz. Allí había otra muchacha como encuerada. Pues no, ya pasó ahí la tira, ¿no? No, pero había otra más. ¡Santo, destruye los aparatos! ¡Ya te cubro! Ay, le rebota la pelota esa que va. La chiforrona ahí, le rebota. Mira nomás, güey. Órale, cuidado, no te vayas a golpear, ¿eh? Tú solo, santo. Cuidado, mano. Te digo. Ay, man. Santo, quítanos estos cartones de las manos, porque no podemos escaparnos. Todo lo que avienta el santo explota. Explota. Ah, o sea, es el fin del cine terror, mano. Están acabando con Drácula. Con Drácula. Drácula que más bien parecía el changuito, el anillo del mono, ¿verdad? Con chomelito y con orejón. Mira. ¿Qué es ese carnal? Parece. No es a Uruguemont. Que tú ahora ya. Que un chancito parado, mano. ¿No? Como un chocorrol. Como un chocorrol, pero como que se le salió la bermelada por arriba. Sí, sí. Como que ya lo masticaste mucho. ¿Verdad? Que la va a decir. A ver. Este chocorrol. ¿Me lo voy a comer o ya me lo comí? Espera. Así sería demasiado pronto. Ay, claro. Está empezando la película, maestro. Más.